Estamos en San Antonio de Areco, les vamos a mostrar la casita. Entramos con la escalerita. Hoy salió el sol, ayer vinimos con lluvia. Ahí está Busti hablando por teléfono. Este es nuestro jardincito, con una enredadera. Se está acampando. ¡Ah! Bueno, vamos a entrar a la casita. Este es el comedor, que es un despelote ahora, pero es que está re lindo. Tiene unas sillitas rojas, hermosas. Esta es la pieza. Tiene televisor, ahí está Slash. Hola Slash. La mochilita. Está todo tirado. Ahí está la cama, la habitada. Volvemos al living. Acá está el microondas, con la heladerita, la tostadora, el matafuego. Y acá hay otra habitación, que ni la pisamos, porque tiene cuchetas. Otra sísita hermosa. Cucheta. Y una mesita hermosa. Otra cama más. La ventana. Y después está el baño. Ahí estoy yo. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Es una ciudad hermosa. Hola. Y vamos. Después. Chau. Chau. Chau.